Ad apostolorum principis sepulcrum, fragmento, consagraciones válidas, gravemente ilícitas. Carta encíclica de Pío XII. A los católicos chinos sobre la situación religiosa en su país y las consagraciones episcopales no autorizadas por la sede apostólica. Del 29 de junio de 1958. Consagraciones válidas, gravemente ilícitas. Y los actos que pertenecen a la potestad del orden sagrado, realizados por dichos eclesiásticos, aunque sean válidos, suponiendo que haya sido válida la consagración que se les quiere conferir, son gravemente ilícitos, es decir, pecaminosos y sacrílegos. Vienen muy a propósito las palabras de amonestación pronunciadas por el Divino Maestro, quien no entra en el redil por la puerta, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un asesino, las ovejas reconocen la voz de su verdadero pastor y lo siguen dócilmente, pero no van tras de un extraño sino que huyen de él, porque no reconocen la voz de los extraños. 21. Solo con el beneplácito del romano pontífice se pueden consagrar obispos. De cuanto hemos expuesto, se sigue, que ninguna otra autoridad que no sea la del Pastor Supremo, puede revocar la institución canónica conferida a un obispo, ninguna persona o asamblea, ya de sacerdotes o de laicos, puede arrogarse el derecho de nombrar obispos, ninguno puede conferir legítimamente la consagración episcopal sin el beneplácito apostólico, canon 953, la consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Así, pues, por causa de una consagración abusiva, que constituye un gravísimo atentado a la unidad de la Iglesia, ha sido establecida la excomunión especialísimamente reservada a la Santa Sede Apostólica, en la cual incurre itso facto, no sólo quien recibe la consagración arbitraria, sino quien la confiere, quedando ambos, por ese mismo hecho, separados de la unidad y de la comunión con la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.